¡Cábala! ¡Cábala! Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Y escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? Que eso todo siempre fue una mentira Porque yo, si bien equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón Para seguir viviendo, no Se te olvidó Que prometiste Amarme es el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Y se te olvidó Que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si eso sí que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras sido siempre con la verdad Porque yo, si bien me equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón Para seguir viviendo, no Se te olvidó Se te olvidó Que prometiste Amarme es el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón Que sin mí no habría razón Para seguir viviendo, no Se te olvidó Que prometiste Amarme es el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Bueno ¡Suscríbete! ¡Adiós! No ¡Gracias!